Pues muy buenas tardes. Hoy, bueno, ahora mismo traemos aquí un debate que atraviesa la educación madrileña y no es justamente del no máster de Cifuentes, no es un debate sobre el máster que Cifuentes ha comprado, ni es un debate sobre el máster fraudulento de Cifuentes que está poniendo en jaque a la Universidad Pública Madrileña, que atraviesa no solamente la educación madrileña, atraviesa la política madrileña, atraviesa la política española, y ha llegado al ámbito internacional y que está dejando a Madrid en una situación lamentable porque que en el resto del mundo sepan que la presidenta que nos gobierna tiene un máster fraudulento, no deja de ponernos a todo el conjunto de los madrileños en una situación muy crítica. Yo le pido que dimita para limpiar el honor de esta región, de todos los trabajadores de la educación pública, porque es vergonzoso. Desgraciadamente, el máster de Cifuentes no es que atraviesa la educación madrileña, como decía, sino que atraviesa al conjunto del país. El debate que traigo hoy aquí es sobre el denominado programa bilingüe. Y antes de comenzar este debate, me gustaría salir de si estamos a favor o en contra del bilingüismo. Este debate no va de eso, esta propuesta no va si estamos a favor de que los niños sean bilingües o no sean bilingües. Creo que todo el mundo en esa cámara entiende que es muy positivo que cuando los niños y las niñas acaban la educación secundaria obligatoria, manejen un segundo idioma de una manera fluida, tanto escrita como hablada. Creo que ese no es el debate. El debate que estamos trayendo aquí es un debate que existe en la comunidad educativa. No es un debate que de repente se levantó la mañana a Podemos y ha dicho, vamos a hablar del programa bilingüe. Es un debate que existe en la comunidad educativa, que existen los sindicatos, que existen las familias, y además que se ha traído ya a esta asamblea. Hemos llevado a la Comisión de Educación, todos los grupos parlamentarios, hemos llevado a diferentes proponentes, a diferentes comparecientes para hablar del bilingüismo. De manera que existe, o para hablar mejor dicho del programa bilingüe, que no el bilingüismo, de manera que existe una clara preocupación sobre el programa bilingüe. De ahí la necesidad que nosotros entendemos que existe de abrir un debate sosegado, un debate basado en criterios pedagógicos, para ver y abordar qué funciona y qué no funciona el nominado programa bilingüe. ¿Qué es lo que sabemos del programa bilingüe? Porque ya sabemos algunas cosas. Sabemos que le inauguró Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, ya el otro día comentó que tiene dos grandes proyectos. Estaba muy orgullosa de su campo de golf y del programa bilingüe. El campo de golf ya sabemos que no le ha ido muy bien. Veremos a ver el programa bilingüe cómo le va. Eso es lo que ocurre. Este es un programa que instaura la señora Esperanza Aguirre, que como buena propaganda también abrió los hospitales privados. Y como bien sabemos, se hagan muy bien los programas con propaganda. El gobierno no presente de Cristina Cifuentes ni siquiera se le da bien eso. O sea, ni siquiera hace cosas de... Ya no hace nada en absoluto. Está completamente bloqueado el gobierno, como podemos observar. ¿Qué más sabemos del programa bilingüe? Sabemos que es anómalo. Que nadie en el mundo estudia la historia de su país en una lengua extranjera. Nadie en el mundo. A ver cuándo lo entendemos. Que en Madrid los niños saben quién es el cidcampeador. Los reyes católicos lo aprenden en inglés. O sea, cómo se puede ser tan poco pedagógico. Es absolutamente ridículo. Está al borde de lo que sería algo ridículo. Y nadie en el mundo aprende una lengua extranjera. De las personas que estamos aquí aprendiendo unas lenguas extranjeras, nadie la aprende a base de una lista de vocabulario. Aprendiendo cómo se dice meandro, cómo se dice cordillera, cómo se dice fémur. Nadie aprende así una lengua extranjera. El programa bilingüe madrileño es muy, muy mejorable. Y es lo que traemos encima de la mesa. ¿Qué sabemos también? Sabemos que es una presión importantísima en los niños y las niñas madrileños. Sabemos que el 60% de los niños evaluados por el programa del British Council, no hecho por Podemos, hecho por el Gobierno, el Partido Popular, ha notificado que el 60% de los niños y las niñas van a academias de inglés después del colegio. Es decir, las familias se están gastando un plus en que sus hijos y sus hijas no se queden atrás en el colegio, fundamentalmente por el inglés. Eso es lo que sabemos. De ahí las cifras que nos dicen que Madrid está, como siempre, a la vanguardia en gasto educativo por familia, porque lógicamente estamos en la cola de gasto público en educación. Entre las familias madrileñas se pagan su propia educación de sus hijos. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que Madrid es la región de España más segregadora, el sistema educativo que más segrega, lo dice PISA, no lo dice Podemos, y la segunda de Europa, después de Hungría, que bueno, sin comentarios, la región de España que más segrega, cuyo programa central es el programa bilingüe. ¿Qué ocurre con el programa bilingüe? ¿Está el programa bilingüe segregado o no? Hombre, pues tenemos en cuenta que el 85% del programa de calidad del gobierno Cifuentes, el 85% del programa de calidad, se llama programa de calidad, se destina al programa bilingüe. No hay silencio, señorías. Ustedes son todos bilingües, por lo que veo, porque no les interesa mucho. Claro, es lo que tiene. ¿Sabemos? Por si no lo sabían ustedes, yo se lo digo, el 85% del programa de calidad del gobierno Cifuentes es para el proyecto de bilingüismo. El 85% de la calidad educativa se destina al bilingüismo. Hombre, un poco pobre, un poco limitada la calidad educativa en esta región, ¿no? Si solamente pensamos que la calidad educativa es contratar auxiliares de conversación para los colegios bilingües, uff, deja mucho que desear lo que es un sistema de calidad educativa. Un sistema educativo de calidad tiene muchos más factores que contratar auxiliares de conversación en los colegios. Es que nadie se quede atrás, es que fomentemos las artes, la música, las ciencias, es que tengamos apoyos, es que tengamos desdobles, es que tengamos infinitas cosas que no lo cumple el programa de calidad de esta consejería. ¿Y qué es lo que también sabemos? Sabemos que esos recursos, el 85% de los recursos del programa bilingüe se destinan al 25% de los colegios públicos, porque no todos los colegios son bilingües. Y aquí creo que es uno de los problemas fundamentales. Y creo que es una de las grandes diferencias entre ustedes y nosotros. Nosotros no queremos... El problema no es si nosotros estamos a favor o en contra del bilingüismo. Eso no es lo que nos diferencia. La diferencia fundamental es que nosotros creemos que todo el mundo tiene los mismos derechos. Y no solamente algunos. Nosotros creemos que todos los niños y todas las niñas tienen los mismos derechos y tienen que tener las mismas oportunidades. Nosotros creemos en la igualdad de oportunidades. Y creemos que todo el mundo tiene que tener los mismos accesos a las mismas formaciones. Y que hay que garantizar que nadie se quede atrás. Y que no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Yo sé que ustedes se creen que la ciudad de Cifuentes se merece que le regalen el máster. Ustedes lo creen, que ya tiene más derechos que los demás. Que ya tiene más derechos a que le regalen las cosas porque es más lista que el resto. Es muy trabajadora. Se lo ha trabajado toda su vida. Y está bien que le regalen un máster. Es que nosotros no compartimos esa visión. Nosotros compartimos que todo el mundo tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. De manera que no puede haber niños de primera y niños de segunda como hay en esa región. Que hay niños de primera y niños de segunda. Miren, esta propuesta que nosotros traemos aquí, francamente, es una propuesta para que de una manera sosegada y responsable abordemos qué es lo que queremos para la educación madrileña y además sí que me gustaría remarcar esto, qué ciudadanía queremos para las escuelas públicas. Recordemos que el programa bilingüe que les acabo de relatar está en las escuelas públicas. Las escuelas privadas no aplican a este programa bilingüe, aplican a otro tipo de programas. Yo entiendo que para ustedes su modelo económico en la Comunidad de Madrid es un tema de turismo precario y barato. Y para eso la gente tiene que saber inglés. Es fundamental. En los costales, en la hostelería, en los hoteles. La gente tiene que saber inglés. Es que nosotros tenemos una cosa mucho más ambiciosa para Madrid. Otros queremos que Madrid sea un polo de innovación, un polo de creatividad, un polo de cultura, de conocimiento. Un polo de muchas cosas. Y no solamente sea un foco de atracción de turismo barato. Y para eso es fundamental que las capacidades que se desarrollan en las etapas educativas sean mucho más amplias. El inglés es fundamental, obvio, pero no puede ser lo único. Y creo que para ustedes, francamente, es lo único. Miren, si es una hora malísima, lo reconozco. Yo por eso espero que esta propuesta salga adelante. Creo que va a salir adelante. Y sobre todo, más que ya que salga adelante, que está muy bien, que se lleve a cabo. Que, francamente, hagamos un debate para garantizar un sistema de calidad marirleño óptimo para Madrid. Es bueno para Madrid. Que no se quede a ningún niño atrás. En esta región hay muchos niños que no acceden al programa bilingüe ni a otros muchos programas. Y que sea fundamentalmente para que Madrid tenga un sistema educativo, como he dicho, de calidad. Y por eso nos hemos exigido una evaluación rigurosa. Que se evalúe, si es necesario, todos los recursos se destinen como están destinando. Se pueden destinar de otra manera. Y, en general, porque nosotros, francamente, queremos a Madrid. Creemos que Madrid puede dar mucho más de sí. Creemos en la educación pública madrileña. Y nos gustaría, desde luego, que se hiciera de otra manera, infinitamente, mucho más transparente. Y con muchísima más calidad. Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta.